Hola viajeros, hoy los llevo a descubrir un lugar único en el mundo, el increíble parque El Tabacón en Costa Rica, un verdadero paraíso tropical. Imaginen sumergirse en aguas termales rodeados de exuberante vegetación, mientras escuchan el sonido relajante de cascadas cercanas. Eso es lo que encontrarán en el parque El Tabacón, un lugar donde la naturaleza y la relajación se encuentran en perfecta armonía. El parque cuenta con varias piscinas termales, alimentadas por aguas volcánicas ricas en minerales, que ofrecen beneficios terapéuticos para el cuerpo y la mente. Además, las aguas termales están rodeadas de jardines tropicales, creando un ambiente de paz, tranquilidad incomparable. Pero la belleza del Tabacón no se limita solamente a sus aguas termales. El parque también ofrece la oportunidad de explorar senderos naturales, donde podrán admirar la diversidad de flora y fauna que habita en la zona, incluyendo aves tropicales y pequeños mamíferos. El Tabacón es un destino imperdible para todos los amantes de la naturaleza y el bienestar. No se pierdan la oportunidad de visitar este oasis de relajación en Costa Rica. Si te gustó esta recomendación, dame un like, comparte y suscríbete a mi canal para llevarte a más lugares espectaculares. Hasta el próximo video.